Bueno, buenos días a los que estéis conectados. Vamos a ver la sesión 22 para trabajar la hora en la hora de clase, como hacemos siempre. Se basa un poco en los conceptos que vimos ayer, de distancia a un punto en la recta, distancia entre dos puntos y luego las condiciones de paralelismo y perpendicularidad. ¿Vale? ¿Qué son las rectas y los puntos notables de un triángulo? Bueno, ya de dibujo técnico deberíamos saber que los puntos notables de un triángulo son el circuncentro, el incentro, el varicentro y el ortocentro. ¿Vale? Esos puntos, que son puntos del plano, se calculan como intersección o puntos de corte de rectas que también llamamos notables. Hoy solo nos vamos a centrar en el circuncentro. ¿Qué es el circuncentro? En un triángulo. Si veis el triángulo de la figura, el circuncentro sería el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo. ¿Vale? Si dibujamos un triángulo que pasa por estos tres vértices, pues el centro de ese triángulo se llama, de esa circunferencia, perdón, se llama el circuncentro. ¿Vale? ¿Cómo se calcula ese circuncentro? Por definición, es el punto de corte de tres rectas, que en este caso con dos ya sería suficiente. ¿Vale? Punto de corte de dos rectas, que se llaman mediatrices, se llama circuncentro. ¿Qué es la mediatriz en dibujo técnico? La mediatriz es la recta que pasa de forma perpendicular por el punto medio de un segmento. Es decir, la mediatriz entre el segmento que va de A a B sería encontrar el punto medio que tenemos aquí. Y una vez que lo tengamos en dibujo, tendríamos que pintar la recta perpendicular por ese punto medio. Pues la geometría lo que viene es a expresar con las matemáticas y con las ecuaciones exactamente lo que queremos hacer con un dibujo y lo que habéis aprendido a hacer en dibujo técnico. ¿Sabemos encontrar el punto medio entre dos puntos? Claro que sí, ya lo hemos visto. ¿Sabríamos encontrar un vector perpendicular a esta recta? Claro que sí, ya lo hemos visto. ¿Sabríamos entonces hacer la recta que pasa por este punto de forma perpendicular? Por supuesto que sí, lo hicimos ayer. Es decir, si hacemos esta recta y hacemos lo mismo con el lado que une P con B, tendríamos otra recta aquí. Y el punto de corte de esas dos rectas es lo que se llamaría el circuncentro. ¿Cómo se hace el punto de corte entre dos rectas? Eso está claro ya, ¿no? Desde cuarto de la ESO e incluso en tercero de la ESO ya sabemos que el punto de corte nos lo da el sistema de ecuaciones. ¿Vale? Haríamos el sistema de ecuaciones correspondiente a esta recta y a la recta que pasa por P y B. ¿De acuerdo? Esa sería la forma en dibujo, la forma en geometría analítica más técnica para resolverlo. Bueno, hay otra forma de calcular la mediatriz que es con la definición de la distancia entre puntos. ¿Cuál es la condición que cumple esta recta? Pues que la distancia de un punto de esta recta al punto A, por ejemplo este, es exactamente la misma que la distancia de ese punto al punto B. Es decir, todos los puntos de esta recta son equidistantes, guardan la misma distancia con el punto A y con el punto B. Si aplicamos lo que vimos ayer, la distancia B entre dos puntos, pues teniendo en cuenta un punto genérico que fuese este, por ejemplo el XY, que es un punto de la recta genérico. Pues veis aquí, la distancia de ese punto genérico al punto A, XY1 y el punto genérico XY al punto B, XY2 y XY2. Si ponemos estas dos expresiones, resolviendo y elevando al cuadrado llegaríamos a la ecuación de la recta también, de la mediatriz. ¿Vale? Es decir, lo podemos ver de una forma técnica, como en dibujo técnico, o lo podemos ver aprovechándonos de la definición que tenemos de distancia entre dos puntos y la condición que tendría que cumplir esta recta que vamos a llamar mediatriz. Aquí tenemos un ejemplo práctico. Tenemos la recta, que queremos calcular dos puntos A y B, ya numéricos, el 1,1 y el 6,2 en el plano. Bueno, si lo hacemos por esta segunda forma que os acabo de contar, pues la distancia de un punto genérico XY al punto 1,1 sería esto de aquí. ¿Vale? Raíz cuadrada de las componentes al cuadrado sumadas. Y eso tiene que ser igual a la distancia de ese punto genérico al punto B. Raíz cuadrada de las componentes al cuadrado sumadas. Desarrollamos los productos notables con cuidado, elevamos al cuadrado los dos lados de la igualdad y llegaríamos a la expresión de la recta. ¿Vale? De forma simplificada. Pues 5X más Y menos 19 igual a 0. ¿Vale? Eso sería una mediatriz. Y si necesito calcular el circuncentro, necesito encontrar otra mediatriz sobre otro lado y simplemente hacer el sistema de ecuaciones correspondiente a esas dos rectas, que son dos mediatrices de dos lados cualesquiera. ¿Vale? De triángulo. No hace falta hacer de los tres. ¿De acuerdo?